Dos. Estamos al aire, diputada. Buenos días, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradezco a todas y todos ustedes su presencia el día de hoy en la séptima reunión ordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70, fracción primera, 72, fracción segunda, 74, fracción 11, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 191, 192, 193, 211, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, 220, fracciones primera, tercera y séptima, 224, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y del acuerdo de la Jucopo CCMX, diagonal segundo, diagonal Jucopo, diagonal 04, diagonal 2021, de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comites y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la secretaria de la Comisión, la diputada Ana Francis López Váigen Patiño, que de conformidad al artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, proceda a pasar lista de asistencia. Por supuesto que sí, con fundamento en la fracción tercera del artículo 212, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, presente. Diputado Raúl Jesús Torres Guerrero. Diputado Raúl Torres, presente. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Diputado José Octavio Rivera Villaseñor. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño. Andrea Vicenteño, presente. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Y la de la voz, Ana Francis López Váigen Patiño, presente. Habemos cinco diputadas y diputados de un total de siete de la comisión. Así que hay quórum, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Solicito a la secretaria de lectura la propuesta del orden del día y ponga en consideración la misma a las y los diputados integrantes de la comisión en votación económica. Se va a proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día. Uno, lista de asistencia y declaración de porum. Lectura dos, lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión ordinaria. Cuatro, informes sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la mesa directiva. Cinco, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo, con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y seis, lectura, discusión, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo, con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía de Escapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la reapertura inmediata del Museo de Escapotzalco y el Museo Centro de los Pueblos Originarios, suscrita por las diputadas Marta Sovedad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indali Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Siete, asuntos generales. Está a consideración la propuesta del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa. Sírvanse de manifestarlo levantando la mano con la cámara encendida, por favor. Habiendo cinco votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra, se aprueba la orden del día. Diputada Mónica. Gracias, diputada secretaria. ¿Puedo razonar mi voto, por favor? Sí, sí, sí. ¿Del orden del día? ¿Del orden del día? Sí. Ah, bueno. Este lo que votamos es lo del orden del día, pero es mi dictamen. O nada más el puro orden del día. Ahorita vamos en el orden del día y ya iremos al dictamen. Muchas gracias, diputada secretaria. Entonces, ahorita aprobamos el orden del día y ya está aprobado, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión ordinaria, en virtud de que con fecha del 13 de mayo de la presente anualidad se les envió a sus correos el proyecto de la sexta reunión ordinaria, no haciendo llegar observaciones. Solicito a la diputada secretaria someta en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano con su cámara encendida, por favor. Se aprueba el acta de la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, diputada presidenta, por cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Cumplía su instrucción. Gracias, diputada. Proceda a someter en votación económica si es de aprobar el acta de la sexta reunión ordinaria. No, ese punto ya está ahí. Ah, perdón. Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la mesa directiva a esta comisión para su análisis y dictaminación. En razón de lo anterior, me permito informarles que han sido turnados a la Comisión de Derechos Culturales las siguientes iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo para su análisis y dictaminación. Primero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 12 del artículo 8 de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segunda, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tercero, proposición con punto de acuerdo, con el que se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía Capozalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias emprendan las acciones tendientes para la reapertura inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo de Centro de Pueblos Originarios que suscribió la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Es importante hacer mención que todas estas iniciativas, las dos iniciativas y la proposición con punto de acuerdo, ya les fueron remitidas a sus correos. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley del Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La iniciativa formulada por la diputada Mónica Fernández proponía la armonización de los principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, previstos en la Ley de Fomento Cultural y en la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural, ambos de la Ciudad de México. De una revisión de la iniciativa se consideró pertinente derogar la fracción sexta del artículo 18 de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en virtud de que en el cuerpo de la ley no se establecen atribuciones a la Secretaría de Gobierno. Asimismo, se consideró pertinente llevar a cabo la armonización de los principios rectores de ambas leyes, los cuales se encuentran previstos en el artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural y en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural Natural, Biocultural y de la revisión. Se consideró pertinente adicionar el artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural los principios de corresponsabilidad, equidad, igualdad sustantiva, indivisibilidad, interdependencia, participación, pro-persona, transparencia y rendición de cuentas, universalidad, y se agregó al principio de interculturalidad, el de pluriculturalidad. En relación a los principios previstos en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se adicionaron los principios de equidad, igualdad y no discriminación, inclusión, interculturalidad y pluriculturalidad, interés superior de la niñez, sostenibilidad y perspectiva de género. Con estas adiciones, se les remitió a sus correos el proyecto de dictamen el 6 de mayo, solicitando que hicieran llegar observaciones al mismo a más tardar el 11 de mayo, sin que se recibiera observación alguna, por lo que se remitió al proyecto de dictamen junto con la convocatoria el viernes 13 de mayo. Ese mismo día, la Consejería Jurídica, en la tarde, hizo llegar la solicitud de que no se derogara la fracción sexta del artículo 18 de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en virtud de que la Secretaría de Gobierno hizo la solicitud expresa, por lo que se retomó la solicitud formulada y se les remitió a sus correos el nuevo proyecto de dictamen el sábado 14 de mayo. Sin embargo, el domingo 15 de mayo, en la noche, la Consejería Jurídica solicitó que en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural se mantuviera el principio de paridad de género y se adicionara el principio de perspectiva de género, por lo que se remitió a ustedes el nuevo dictamen el pasado lunes. Quisiera comentarles, diputadas y diputados, que esta presidencia tiene como objetivo el de lograr los consensos necesarios entre las y los integrantes de la Comisión y las autoridades, con la finalidad de que las iniciativas que se dictaminen sean viables. Esperemos que esta situación no se vuelva a presentar. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a la secretaria consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen de referencia a fin de proceder a su votación de manera inmediata. Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen en sentido positivo, con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados, en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen de referencia por cinco votos. A favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación nominal, pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz. Sí, diputada Mónica, adelante. Yo, gracias. Bueno, antes que nada, primero, agradecer por la dictaminación a este punto de acuerdo, que para mí es muy importante, ¿sí? Y número uno, primero, quisiera comentar varias cosas y varios temas. En cuanto a la no viabilidad de aplicar modificaciones al artículo 15 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y, por lo tanto, no adicionar los artículos 20 bis y 20 ter a este ordenamiento jurídico en virtud de que las atribuciones de las Secretarías de Medio Ambiente y de Turismo, porque las propuestas ya están en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. Señalar que reconozco un error en el planteamiento de la iniciativa de origen por cuanto hace a este primer tema. Es procedente su desechamiento, pero no por las razones que se expresan en la base segunda del apartado de considerandos, porque el desarrollo de ese argumento no es base suficiente para determinar cómo no procedente la reforma. Más bien, el motivo para no aprobarla es que la iniciativa tuvo un planteamiento erróneo y hay que aceptarlo, y lo reconocemos también, porque solicita reproducir las atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente y la de Turismo de la Ley de Patrimonio para ponerlas en el fomento cultural ambas de la Ciudad de México. Es verdaderamente ese es el motivo y si así fuera explicado, sería suficiente y en ese error habría que subsanarlo con otra iniciativa, encontrando las actividades correctas que deben realizar estas dependencias en la Ley de Fomento Cultural, porque estoy convencida de que es una incongruencia tener unas secretarías como autoridad en materia de cultura en una ley y en la otra no. Segundo, sin embargo, así reconozco esa falla en la iniciativa también y quiero señalar en cuanto a la integración de los órganos de decisión y opinión en una ley y en la otra, que la intención de la iniciativa fue hacer congruentes ambos órganos, aunque cada uno dedicado al objetivo de la ley respectiva que lo rige. Y eso sí me parece procedente. Que el hecho de que la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México sea un órgano colegiado de coordinación entre autoridades con funciones deliberativas, administrativas y de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y control, y que el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México sea un espacio de vinculación entre las autoridades culturales, la sociedad en general, como funciones deliberativas y de asesoría. No obstante, para que las dependencias y otras unidades de gasto propuestas en uno y en otro órgano sean rechazadas y por ello no sea procedente la segunda parte de la reforma ya propuesta. Los elementos vertidos no justifican que estas unidades de gasto propuestas no deban ni puedan optar conforme a sus atribuciones al objeto de dichos órganos de decisión de política pública y consejo respectivamente. También quiero decir que con las propuestas de inclusión en el Consejo de la Ley de Fomento Cultural aportarían mayor certidumbre a la efectividad de las políticas públicas que cada ley cobija y no representaría ningún gasto adicional para cada uno de estos órganos. Quiero detenerme especialmente en el caso de las alcaldías donde el proyecto tampoco considera viable que éstas participen como integrantes permanentes sino como invitados en la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México por considerar que participando como invitados al tener derecho a voz y voto se garantiza su participación y el proyecto añade que hacer los integrantes permanentes implicaría que conozcan y en su caso voten temas de otras alcaldías sin que tengan los elementos suficientes para emitir su voto. El argumento en contra que se indica puede eliminarse tan solo regulándose en el reglamento respectivo que la participación de las alcaldes y alcaldesas se limitarían a aquellas sesiones cuyos asuntos se vinculen a su actuar de gobierno o proyectos en materia de patrimonio cultural de la Ciudad de México. Es por eso que el razonamiento para dejarlos fuera de la integración permanente de un órgano tan importante también se nos hace no solo pobre sino excluyente y falto de un soporte legal más nutrido para lo que a nosotros respecta. Y tercero, en cuanto a los principios rectores que deben tener ambos ordenamientos según la iniciativa propuesta se tomaron algunos razonamientos y se decidió según la propia Secretaría Técnica de esta Presidencia de la Comisión establecer un listado agregado los adverbios BIS y TER cuando así fuera necesario. A este respecto, sin insistir en que considero que la técnica legislativa utilizada para esto no es ni sería ni será la correcta. Si bien por técnica legislativa más aún para incorporar porciones normativas a un texto legislativo es la inclusión de los adverbios BIS, TER, etcétera, en el caso en que nos encontramos no es lo más correcto por dos razones. Número uno, es indiferente para el caso que nos ocupa añadir los BIS o TER porque no representa gran cambio para un listado de máximo 20 porciones normativas expresadas en fracciones. Segundo, porque no significa ningún impacto para los artículos de todo el cuerpo normativo de la ley que nos ocupa la expresión clara de fracciones seguidas sin BIS ni TER. Por lo tanto, la propuesta es que en lugar de agregar los adverbios como BIS y TER incorrectamente, se opte por numerar las fracciones normativas con números romanos uno al que tenga que llegar. Una vez dadas mis razones, diputada presidenta y diputada secretaria, le solicito atentamente que se someta a votación la propuesta de que las fracciones del artículo tercero del resolutivo sea seguido y no se utilicen los adverbios BIS y TER por no corresponder al significado de estos, porque la técnica legislativa utilizada es la incorrecta en este caso y porque no genera mayor problema a hacer seguido ese orden de fracciones y si resulta más claro y entendible de proceder a esta propuesta. Por mi parte, sería cuanto, diputada presidenta, le agradezco la atención, al igual que a la diputada secretaria, les pedimos poder llevar a votación esta parte que no implica ninguna modificación en cuanto a lo que ya estamos dictaminando. Gracias. Gracias, diputada Mónica. Se va a proceder a la votación nominal del dictamen como está, porque también tuvimos tiempo de mandar nuestras observaciones para hacer los cambios que eran pertinentes. Eso mandaron, diputada presidenta, en tiempo y forma, pero al parecer la Secretaría Técnica de la Presidencia no le dio el seguimiento a esas modificaciones que nosotros estábamos pidiendo y lo mandó tal cual. Entonces, por tal motivo estábamos viendo que se pudiera llevar ahorita nada más esa modificación, así como se ha hecho en varios temas y en algunas comisiones, donde también hemos razonado al momento el cambio. Y bueno, lo dejo a consideración de la presidencia. Sí, este, acabo de... ¿Ustedes pudieran más se someter a la propuesta antes de votar el dictamen, diputada presidenta? Este, si se pudiera someter a votación, lo único es que acabo de mencionar que son las observaciones que nos hizo la consejería jurídica en este caso. Y también se les hicieron llegar a sus correos con oportunidad. Entonces... Diputada, si me permite... Sí, adelante. Hacer una explicación. Muy buenos días, diputadas y diputados. Como bien lo comenta la diputada presidenta, y consta en los correos que se les hizo llegar, efectivamente el primer proyecto de dictamen venía tal como lo enuncia la diputada Mónica Fernández. Sin embargo, la consejería jurídica hizo la observación de que se tenía que hacer la integración de los artículos BIS y TER. En ese sentido, la Secretaría Técnica, atendiendo esa observación que hizo la consejería jurídica, se le remitió nuevamente el dictamen. Obviamente, es un tema de técnica legislativa, se coincide plenamente con esa observación que hace la diputada Mónica Fernández, más sin embargo, fue una solicitud expresa de la consejería jurídica. Entonces, lo que la diputada Mónica está solicitando, yo creo que se podría someter a votación como ella lo solicita, nada más informarle que esa fue una solicitud expresa de la consejería jurídica. Esta Secretaría Técnica siempre ha procurado escuchar, porque ese es nuestro deber, nuestra obligación, a todas y cada uno de los integrantes de esta comisión, porque esa es la instrucción que me ha dado la diputada presidenta. Como bien lo comenta la diputada Mónica, es una cuestión de forma, y así se remitió en este correo, que era una cuestión de forma, la observación que hacía la consejería jurídica. Entonces, atendiendo este planteamiento de la diputada Mónica, sería someterlo a votación, como ella bien lo dice, si se aprueba es regresar al proyecto original, en donde se recorrían las fracciones, si no se aprueba, pues es mantener las fracciones, visitar, efectivamente no cambiaría el sentido de la redacción de los artículos. Entonces, yo considero, salvo mejor opinión, obviamente, de los diputados, es que se someta a votación esta propuesta, así lo quiero entender, sino ahorita me corregiría la diputada Mónica, es únicamente en lo que se refiere, antes de someter a votación en lo general, lo referente a si se regresa la versión original de cómo estaban redactados los artículos, que era recorriéndolos y derogándolos, o se respetan las observaciones que hizo la consejería jurídica de integrar artículos BIS y TER. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, si me permite. Sí. Gracias. Bueno, ahorita el que escuchamos fue a su secretario técnico, si no me equivoco. Le agradezco su participación, y bueno, quiero decirle que la integración es correcta, pero no utilizando los adverbios, que es lo único que estoy pidiendo que se modifique, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues, se les pidió de parte de la consejería jurídica, más sin embargo no estamos haciendo ninguna modificación que pueda dañar ahí a la consejería en ningún aspecto, ¿no? Y bueno, también me comentaron que, pues, ahorita que está el secretario técnico, pues, no se quiso hacer una reunión de asesores, que yo creo que hubiera sido muy correcto para poder sacar este tema adelante, ¿sí? Y bueno, yo solo, el orden correcto de las fracciones sería someterlo, como bien lo decía su secretario técnico, no sé si los diputados o diputadas tengan algo que comentar, pero a mí me gustaría que se sometiera a votación, y lo único que se está pidiendo es que se cambien los adverbios que se están utilizando, que no es correcto ante la ley legislativa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada Mónica. Podemos someter a votación lo que usted nos sugiere ahorita, si quedan los artículos como está el dictamen o como la versión original que usted nos plantea. Podemos hacer esa votación primero y luego pasamos a la votación nominal del dictamen. Sí, están de acuerdo todas y todas. Sí, diputada secretaria. Diputada presidenta, me quedo con la duda de si no sería favorable para la conversación, tanto la presente como las futuras, pero por favor ayúdenme con el reglamento porque ahí es donde me falla. Si no sería favorable bajar en este momento este dictamen para hacer esa conversación con asesoras, asesores, y llegar a un dictamen un poquito más consensuado. Es una pregunta que me hago en voz alta y que quisiera compartirlas con ustedes, pero en términos de reglamento tampoco sé si eso es posible. Eso, lo planteo. Sí, es posible, diputada secretaria, pero estaría eso a consideración de la diputada promovente si quiere retirar el dictamen. Por mi parte, podríamos dictar que a votarlo ahorita, así como dijimos también, para darle salida a los trabajos del... Diputada. Diputada Mónica. Y después el diputado Octavio. Gracias, diputada presidenta. Pues efectivamente, hacía como lo considera también la diputada Ana Francis, pedir que se baje mi dictamen, o bueno, el dictamen que se está dictaminando en este momento, perdón, para poderle dar el seguimiento técnicamente hablando y ya llegar en un buen consenso para la siguiente sesión, ¿sí? Para un nuevo análisis que se tenga que requerir, si es así necesario. Yo también lo pediría, que yo no tengo ningún problema que se baje, al contrario, para analizarlo y darle el seguimiento y pues iría yo también en ese sentido. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputado Octavio, por favor. Sí, diputada presidenta. Primero, pues, entonces que aclaremos qué es lo que se está solicitando, porque entonces ya tendríamos dos propuestas. Una, con sentido de modificación del dictamen, y otro, que se retirara por este momento para mayor análisis el dictamen que se está proponiendo por parte de la Secretaría Técnica. Entonces, pues sí pediría que se aclarara entonces la propuesta y cuál votaríamos o si votaríamos las dos propuestas o más bien serían tres para que se mantuviera el dictamen como se propone. El segundo es la propuesta que hace la diputada Mónica Fernández con las modificaciones o el tercero es el que hace la diputada Ana Francis de retirar el dictamen para su mayor análisis. Pero sí aclarar qué es lo que vamos a votar y no estar jugando de que ahorita pide una modificación o después ya no, mejor que se baje, no, que se quede aclarado qué es lo que vamos a decidir en este momento porque al final del día es responsabilidad de esta comisión decidir qué procede en este caso de este dictamen. Muchas gracias, diputado Octavio. Así es, entonces, igualmente quiero entender que tenemos por retirado el dictamen, así es, diputada Mónica, que se retire el dictamen. Nada más bajarlo, bajarlo para un mayor análisis que eso es lo que para no entrar en polémica y podamos darle seguimiento como bien lo decía usted diputada, presidenta, todos tenemos muchas actividades y a veces nos enfrascamos en un tema que podemos darle solución y seguimiento rápido. Mi opinión de los cambios y las modificaciones que pedí que no implican mucho sería nada más bajarlo para el análisis del mismo. Sí, reclamarlo, nada más bajarlo y analizarlo. Gracias. Está bien, este, entonces, bueno, entonces que se someta a votación de la comisión porque esto ya está en el orden del día y tendríamos que analizarlo entre todos o votarlo si se regresa al dictamen o se mantiene. No sé si alguien tenga inconveniente en que se retire el dictamen del orden del día. Yo creo, diputada, diputada, presidenta, como bien lo dijo el diputado, pues yo creo que sí se podría nada más votar para bajarlo, sí, no retirarlo sino bajarlo, hacer un análisis con la mesa técnica y ya entraron en una sesión rápida para llevar a cabo esa votación. Depende de lo que salga de esa mesa técnica. Es por procedimiento, diputada, presidenta. Que se consulte por medio de la secretaría de esta comisión a los integrantes si están de acuerdo que se regrese el dictamen para su análisis o que se mantenga el dictamen y ya votamos a favor o en contra porque ya está una convocatoria hecha para el análisis de este dictamen. Entonces, tendría que consultarse a esta comisión si se baja el dictamen o se mantiene el dictamen. Sí, así es, nada más estaba precisando si es que se va a bajar el dictamen por el momento ya que como usted bien nos dijo se hicieron dos propuestas diferentes. Entonces, la propuesta que permanece es la que se baja el dictamen y procederemos a la votación diputada Ana Francis. Por supuesto que sí, presidenta, por instrucciones de la presidencia someto a votación de esta comisión si se baja el dictamen en este momento para su discusión y análisis con la mesa de asesores y asesoras y poder llegar a un mejor consenso. Entonces, quienes estén por la afirmativa de bajarlo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Y de una vez hacemos constancia de la asistencia del diputado Octavio Rivera y del diputado Fernando Mercado Guaida que se acaba de conectar. Bienvenido, diputado Fernando. Perdón, lo he intentado varias veces y está terrible la conexión, pero ya estoy aquí. Entonces, en este momento con seis votos a favor, se decide bajar este dictamen para su discusión. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias. Sí, diputado Raúl, estaba pidiendo la palabra. No, muy bien. No, nada más estaba votando, favor. Muy bien, gracias. Por lo tanto, seguimos con el segundo punto, el siguiente punto del orden del día que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México según la legislatura relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias emprendan las acciones tendientes a la reapertura inmediata del Museo Azcapotzalco y del Museo Centro de los Pueblos Originarios suscrita por las diputadas Marta Soledad Ávila Ventura Alejandra Méndez Vicuña Nancy Marlén Núñez Reséndiz e Indali Partillo Cadena integrantes del Grupo Parlamentario de Morena la proposición con punto de acuerdo plantea exhortar a las personas titulares de la Alcaldía de Azcapotzalco y de la Secretaría de Cultura que en el ámbito de sus respectivas atribuciones emprendan acciones para la reapertura del Museo de Azcapotzalco y del Centro de los Pueblos Originarios se modificó la redacción del Resolutivo Segundo para especificar que la preservación de la cultura se debe entender para los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco por lo que se remitió el proyecto de dictamen el 6 de mayo solicitando hicieran llegar observaciones al mismo el 11 de mayo sin que se recibiera comentario alguno el lunes 16 de mayo el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero hizo llegar observaciones al proyecto del dictamen en lo que se refiere al Resolutivo primero se propone que tanto la reapertura del museo como del Centro de Pueblos no sea de manera inmediata en virtud de las acciones que deben concentrar concretar tanto la Alcaldía como la Secretaría de Cultura y que requieren tiempo suficiente para acordar lo conducente por lo que esta presidencia ve factible dicha observación por lo que se propone que las reperturas de ambos espacios se pueden dar a la brevedad por lo que me permito dar lectura cómo quedaría el Resolutivo primero con la observación formulada por el diputado Torres se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Escapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias emprendan las acciones tendientes para la repertura a la brevedad del Museo de Azcapotzalco y del Museo Centro de los Pueblos Originarios toda vez que ambos espacios son patrimonio cultural de las personas habitantes de Azcapotzalco y de la Ciudad de México en lo que respecta a la propuesta de modificación al segundo Resolutivo esta presidencia considera pertinente incorporar en el texto al Instituto Nacional de Antropología e Historia en virtud de que los apoyos pueden brindar esta institución son acordes a la esencia tanto del museo como del centro de pueblos por lo que me permito dar lectura en cómo quedaría la redacción al segundo Resolutivo Segundo se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las Alcaldías Azcapotzalco y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que de manera coordinada y de acuerdo con la disponibilidad de recursos realicen las acciones necesarias para gestionar préstamos y exposiciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia e incrementar el acervo y piezas en los museos de Azcapotzalco y centro de los pueblos originarios a fin de consolidarlos como espacios para la preservación de la cultura e identidad de los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco y de la Ciudad de México y de los pueblos indígenas del interior de la República en razón de lo anterior solicito a la secretaria consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen con las modificaciones de los resolutivos primero y segundo que me he permitido dar lectura se pregunta por instrucciones de la presidencia a las diputadas y los diputados integrantes de la comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen en sentido positivo con las modificaciones a los resolutivos primero y segundo los cuales acaba de dar lectura la presidencia de esta comisión las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano con la cámara encendida por favor si no no les vamos a ver la manita con siete votos a favor sin ninguna abstención ni ninguna negativa se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen de referencia de diputada presidenta cumplida su instrucción gracias diputada antes de pasar a la votación nominal pregunta alguna diputada o algún diputado quiere hacer el uso de la voz en este momento parece que no entonces solicito a la diputada secretaria someta votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia en votación nominal se pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen en sentido positivo con las modificaciones a los resolutivos primero y segundo que dio lectura a la presidencia de la comisión relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía de Escapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias emprendan las acciones tendientes para la reapertura inmediata del Museo de Escapotzalco y del Museo Centro de los Pueblos Originarios suscrita por las diputadas Marta Soledad Ávila Ventura Alejandra Méndez Vicuña Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena integrantes del grupo parlamentario de Morena Diputada Indalí Pardillo Indalí Pardillo a favor del dictamen Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero Diputado Raúl Torres a favor Diputada Ana Francis López Vajen Pateño la de La Voz a favor del dictamen Diputado José Fernando Mercado Guaida Mercado Guaida a favor del dictamen Diputado José Octavio Rivero Villaseñor Rivero en pro Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos Andrea Vicenteña a favor Diputada Mónica Fernández César Mónica Fernández a favor del dictamen Con siete votos se aprueba el dictamen en sentido positivo con las modificaciones a los resolutivos primero y segundo relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Escapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias emprendan las acciones tendientes para la reapertura inmediata del Museo de Escapotzalco y del Museo Centro de los Pueblos Originarios suscrita por las diputadas Marta Soledad Ávila Ventura Alejandra Méndez Vicuña Nancy Malena Núñez Reséndiz e Indali Pardillo Cadena integrantes del Grupo Parlamentario de Morena Gracias diputada secretaria Les informo diputadas y diputados que el dictamen se encontrará en la plataforma HelloSign por lo que les pido su ayuda para que puedan firmarlo a la brevedad posible por favor El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales ¿Algún diputado o diputada quiere tratar algún asunto general en este momento? Parece que no Agradezco entonces a todas y a todos ustedes su presencia se levanta la sesión de la séptima reunión ordinaria de esta Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia Gracias Gracias diputada Gracias compañeras Gracias diputada Presidenta Hasta luego diputadas Diputados Hasta luego Gracias